Si estamos acá es porque tenemos parientes, uno deja de trabajar para venir a llevar el oxígeno. Acá tenemos que pasar de todo, frío, hambre, calor, sobre todo cuidar nuestro balón. El oxígeno medicinal se ha convertido en el elemento más buscado en el Perú en tiempos de pandemia. La lucha por conseguir la recarga de un balón de estos es todo un viacrucis para los familiares de pacientes COVID-19. El oxígeno es prácticamente la gasolina que necesita la célula para seguir viviendo. Con los hospitales colapsados, muchos que no enfermaron de gravedad optaron por recuperarse en casa. Pero, ¿sabe usted cuál es el correcto uso del oxígeno y su verdadera función? No solamente es porque le bajó un poco la duración, le pongo el oxígeno a altas dosis. Todo tiene su tiempo y su mecanismo de acción. Si usa muy alto la concentración, puede hacerle un daño más que un beneficio. En las últimas semanas hemos sido testigos como en cada planta de oxígeno. Familiares de pacientes con la COVID-19 hacen enormes colas para poder conseguir este medicamento y así poder salvarles la vida. Por favor, tengo tres enfermos que están en el hospital COVID-19 de Ate. Necesito, por favor, oxígeno. Mis dos abuelos, mis dos tíos están mal. O sea, no es broma. Mi papá ya hoy día se ha quedado sin oxígeno, está aguantando, esperando. Su saturación ya está en 70. Ya hemos comprado dos balones ya a revendedores. ¿Cuánto le costó eso? 3 mil soles. Y algunos no nos han venido completos, o sea, nos vienen casi la mitad. No estamos en capacidad económica para pagar 4 mil, 3 mil soles para un día. Uno deje de trabajar para venir a llevar el oxígeno. Ayer, pasada las 12 de la noche, el drama continuaba y fuimos testigos presenciales. Algunos duermen en el piso, hay otros que, bueno, pueden dormir en carpas, pero la mayoría aquí duerme en el piso. Tampoco hay servicios higiénicos. Pero, ¿por qué es tan importante el oxígeno para la recuperación de pacientes afectados con el coronavirus? Cuando nuestro pulón está dañado, ya no es suficiente. Por eso necesitamos adicionar un oxígeno. Es el mismo oxígeno que nosotros respiramos, pero más concentrado. Y de acuerdo a la cantidad que yo puedo graduar, puedo dar la cantidad necesaria que necesito para que mi célula y mi organismo siga viviendo. Cada tiempo que una célula esté sin oxigenarse, evidentemente se va deteriorando más. Usted debe saber además que no todos los positivos a la COVID-19 deben usarlo. Si estoy oxigenando 96, pero tengo COVID, probablemente no tenga mucho componido por una solamente observación y todas las medidas que ya conocemos de distanciamiento, aislamiento. Mediante este aparatito que yo puedo medir baja, es el momento en que yo necesito un suplemento de oxígeno, de suminización médica. Lo que sí hay que hacer todos a manera de prevención es medir la saturación diariamente. 97, que es la saturación, la cantidad de oxígeno que está llegando a mi célula, y tengo el otro, mi frecuencia cardíaca. Si yo tengo un esmalte, no voy a poder medir, me puedo alarmar. Segundo, verificar que el aparato esté bien, porque si la pila está baja. Pues tenemos seguro que nuestro aparatito funciona bien. Y luego, tenemos la seguridad de que son los valores que realmente está marcando el aparato. Hay una situación que se está generando sobre todo con los más jóvenes, ¿no? Justamente, por lo que se dan sintomatología, no están pendientes del oxímetro. Sí, ese fenómeno se llama la hipoxia feliz. Permite a la persona pensar que está bien tolerar saturaciones bajas, hasta un punto en el cual, si se sigue empeorando, su cuerpo no lo tolera, y vuelve a limpiar en ese momento, automáticamente, los síntomas de la saturación en ese momento tiene. Finalmente, de ser necesario y bajo una supervisión médica, sepa cómo colocar correctamente los implementos para el oxígeno medicinal. Esta es la que se coloca justamente en la naricita. Tiene dos extremos. Uno que es como un círculo, como un lacito, y el otro que es el lugar de inserción. Una maula 15-22 de tamaño. Se coloca de esta manera, firme, para que no se salga el oxígeno o no se filtre. Lo colocamos detrás de las orejitas, así. Nuevamente, por aquí, detrás de las orejitas. Lo metemos en la naricita. Esta es una cánula completamente limpia y estéril. Y con esta ajustamos un poquito. De esta manera, cómodamente, el paciente puede mantener el oxígeno. Este tipo de dispositivo es para el paciente que tiene o que necesita una oxigenación leve. Este sistema es una máscara de oxígeno. No es como la otra que habíamos visto. Una que va conectada directamente a esta zona. Y la otra que va conectada grandemente al balón. Se coloca de esta zona. Y este de aquí sí se usa tipo mascarilla. Se coloca en esta forma. Y incluso aquí tiene un agarre para poder ajustarlo un poquito más al paciente. Y con esto de aquí darle forma a su naricita. Este tipo de sistema da oxigenación alta. Esto es una válvula que viene ya prácticamente cerrada. Lo que hay que hacer es conectar este sistema al balón. Que es lo que han hecho con una llave inglesa. Generalmente, ¡pam! Se conecta. Menos lo bajas más hacia la derecha. Y así es como tú puedes manipular justamente el balón de oxígeno. Una situación que va empeorando. En la que solo nos queda redoblar cuidados para no necesitar en casa este escaso elemento. Con su pulso oxímetro que tengan del familiar o de un amigo. Se pueden chequear pues una vez al día o cada dos días. Porque no hay mucha sintomatología. Pero sí sería bueno que se acepten porque puede esto ocurrir en cualquier persona.